La maratón mamográfica es la semana que viene, que es la semana del 19 de octubre, justamente el Día Mundial de la Concientización para la Detección Precoz del Cáncer de Mama. Son los tres días hábiles de la semana que viene, 17, 18 y 19. Durante esos tres días el servicio va a estar trabajando de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, extendiendo nuestro horario que normalmente es hasta las 4 de la tarde solamente. Los turnos para estos tres días los está otorgando ALSEC. Después, bueno, se acercarán a nuestro servicio con el turno asignado, en el horario que corresponda. En los turnos de esa semana que viene, sin pedido médico están gestionados de esa forma. Por supuesto que la persona que quiere acercarse a sacar turno, no solamente para la semana que viene, sino para el resto del tiempo, porque nosotros seguimos trabajando, ya requiere un pedido médico. Quiere decir que tiene que hacer previamente una consulta, no necesariamente con un ginecólogo, puede ser también con un médico generalista, con un médico clínico, con su médico de cabecera. El pedido médico no necesitamos que sea de ginecólogo. Yo lo que les pido por favor es que traigan sus mamografías anteriores. Para mí es sumamente importante tener las mamografías anteriores para comparar con la mamografía actual. Como nosotros queremos encontrar los cánceres cuando son muy chiquititos para tener una mayor oportunidad de curación, a veces son tan chiquititos que pasan desapercibidos, excepto que uno pueda comparar con estudios anteriores. Y hacemos unos diagnósticos muchísimo antes.